Yo seré tu sol Vamos a escuchar a la gente cantando algo como eso Cuando sientas frío te daré calor En la soledad te cantaré una canción Brillará otra vez tu estrella Atrévete a mirarme a los ojos Verás que yo nada Y aunque suene imposible lo que prometeré No te dejaré ni un segundo Te devolveré lo que es tuyo Todo lo que te ha robado en el mundo Que no te... A ver todo el mundo Cuando aumenta del dolor Lleva en tus corazones Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu amor Una vez más sobre todo Más rápido Cuando la tormenta del dolor Lleva en tu corazón Lleva en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amor Yo seré tu sol Yo seré tu sol Ustedes... Ustedes cantan muy bien Muy lindo Una más Se están pidiendo La calle Vamos a cantar un poquito Escucha esto Otra mañana más Me toca despertar Sin deseo alguno De volverme a levantar No quiero escuchar Las noticias que Suenan siempre en mi barrio Al desayunar Supiste que mataron Al hijo de Don Fulano Llevaba tiempo Que algo así Se andaba buscando Y lo encontró Me duele el corazón Y se me va la luz Llorando al ver Como se pierde mi generación Los que vi crecer Con los que jugué Los amigos que tuve Me escala y tanto amé Cuando me convertí Dijeron que yo estaba loco Que esta vida hay que gozarla Porque no hay otra Dice La calle es como un banco Que te puede prestar Y luego con un interés Muy alto cobrará No se trate de dinero Lo que no podrás pagar Mientras te va a comprar De más mejor te quitará La calle sabe Que tú tienes potencial Que después de tu vida Tiene algo especial Pero la calle viene Te brinda vanidad Haciéndote creer Que no te puedes escapar Pero no es verdad No se trate de dinero No se trate de dinero Quiero ver todas las luces Todos los celulares Saca tu móvil Cuando mi corazón Muría de ser Fuiste tu desayuno Que refrescó mi alma Me fortaleció Mi ser Cuando intenté huir Para escapar Era difícil tormenta Me viste una canción Que me invito a creer Para hacer esto Serás tú Tú, tú, tú Tú eres lo que faltas Sabes cómo conquistamos A cualquier lado Lo que nos vamos Jesús Tu belleza conquistó mi gloria soy En marido de tus manos encontré mi salvación Yo jamás iba a vivir que fue así No es el amor, no es el amor Excepto el amor, excepto el amor Cuando se aceptaba toda la canción Todos me ignoraron Cuando te vas a estar en este momento Me desplazó Cuando todo me detengo De cada persona Te salvo a todas mis fuerzas Tu mano me tocó Y me levantó Ese eres tú, 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 tú Por eso que nada Sabes cómo me conquistaba A cualquiera de tus manos Te subió Tu belleza conquistó mi corazón En la vida de tus manos encontré mi salvación Yo jamás iba a vivir que fue así Me desplazó Tu hermosa conquistó mi corazón No es el amor 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 Me desplazó mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!